Qué tal amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí en Villa Victoria con mi amigo Fidel. Fidel, ¿eres del grupo? Sí, soy el animador en el grupo, en la agrupación. En la facultad. La facultad de Villa. Es que hace rato todos le echaron ganas, entonces todos lo descubrimos, es el que no dijo la facultad. Soy el más callado de todos, ¿no? ¿Qué te parece? Me ayudas, estamos con una promoción, mira, nos mandaron los chavos, bueno, los fuimos a grabar allá Chikonkwak, porque se dice Chikonkwak, y aquí están el póster que se van a ganar, se tienen que poner en contacto con nosotros, porque también se pueden ganar esta playera, mira, ¿qué te parece la playera? A ver, te la cambio. Mira, a ver si no se la ganan aquí los chicos de la facultad. Y un CD, ah, el CD se nos quedó en el carro, es que lo veníamos oyendo, pero sí lo regalamos, ¿eh? No creen que nos lo vamos a quedar. Ahí está. Para la gente que se pone en contacto. Recuerda, ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, Rancho Grupero Internacional, nuestro WhatsApp, el que está en pantalla, porque ya se me olvidó, no me lo sé. Sí, es que nos lo cambiaron. Larga historia, en programas anteriores te puedes dar cuenta que fue lo que pasó. Y también en nuestro canal de YouTube, suscríbete a Rancho Grupero Internacional. Vamos a mandar saludos, a ver si me ayudas por ahí. Sí, vamos a aquí decir saludos y felicitaciones a Rosa de Atotonilco en Taxco por su cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Saludos también a Jessica de parte de su esposo Mario en Atotonilco en Taxco también. Y aprovechando aquí, pues ya vamos a mandar saludos a mi esposa, a mis hijas que me están viendo. Gracias por su apoyo. Tengo mis tres hijas y una que está en el cielo que ya está, y mis padres que también están en el cielo, creo que ya me están dando bendiciones. Gracias, gracias, y ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué te parece si vamos a un video de Rancho Grupero? Y recuerden, para ganarse esta playera de Arcángel 7, tienen que entrarle ahí a Facebook y ver la dinámica. De mientras, yo me la quedo. Vámonos con un video de Rancho Grupero, y regresamos aquí con mi amigo... Fidel, de la Facultad de Villa Victoria. Rancho Grupero. ¡Vámonos con un video de Rancho Grupero!